Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y todas las que se conectan desde Chile en estos días. Y buenas tardes a todos esos que están desde Europa, desde Francia. Les queremos dar la bienvenida a este taller de alto nivel, donde vamos a abordar nuevas perspectivas científicas para explorar, pero sobre todo para proteger el océano. La misión Microbioma, organizada por la Fundación Tara y su programa chileno asociado CO2, son realmente una buena oportunidad para poder discutir sobre esta trilogía que está compuesta por el océano, la biodiversidad y cómo esto se ve afectado por el cambio climático y poder aportar una perspectiva desde una expedición que es transdisciplinaria a esta discusión científica que necesitamos para poder tomar decisiones de política pública sobre la exploración del océano. Esta es una experiencia rara, singular, donde participan muchas instituciones. Por eso queremos agradecer a la Embajada de Francia en Chile, a la Fundación Tara, al programa CO2 y al Centro de Modulamiento Matemático por esta posibilidad de sentarnos a pensar fuera de la caja y encontrarnos a recordar, a consolidar y ojalá a proyectar una mejor perspectiva para lo que se viene en materia oceánica. Nos acompañan distintas autoridades provenientes del sector público, del sector privado, universidades, centros de investigación y entidades asociadas al ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y nos van a hablar sobre la conexión que existe en este camino por la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, todo tan relacionado, ¿verdad? No podemos hacer una cosa sin la otra y la agenda política que está influenciada por estos temas. Es así como comenzamos el día de hoy. Gracias por ver el video. Estamos en un momento crucial para la historia de la humanidad en esta relación tan dependiente que tenemos los humanos con el océano. De ahí viene nuestro oxígeno, viene gran parte de nuestra alimentación y también juega un rol clave en la regulación del clima. Todos estos datos los conocemos y por eso es tan clave actuar ahora para poder cambiar el futuro, que se ve bastante gris a propósito de los datos que tenemos, de la pérdida de biodiversidad en el océano y de las dificultades que estamos enfrentando en materia de hacer una política que sea efectiva para protegerlo. Por eso decimos en este evento reunir distintas opiniones de alto nivel, expertos en políticas públicas y científicos para poder discutir cómo uno podría realmente mover la barrera, aumentar la ambición para proteger efectivamente el océano a nivel nacional e internacional. Sabemos que el océano no respeta barreras, por lo tanto esa distinción también es ridícula, ¿verdad? Queremos partir entonces hablando de la importancia de hacer ciencia, pero ciencia con visión estratégica para poder responder e impactar globalmente los problemas que nos ha traído el cambio climático. Por eso queremos dar la bienvenida al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuh. Bueno, primero creo que el haber logrado que un grupo importante de científicos, científicas chilenas y también sus centros de investigación pudiesen asociarse, pudiesen cooperar para estudiar este gradiente de CO2 en las costas chilenas, es ya un logro. La coordinación es difícil y haberse podido coordinar para perseguir un objetivo común, un propósito común, ya creo que es un gran logro. Además de eso, a través de esa coordinación, colaborar con una expedición como Tara en su paso por Chile y haber podido entonces interactuar con los científicos, las científicas en los campos oceanográficos y también en los temas de datos, para nosotros es tremendamente relevante como país. Y el futuro está abierto, el futuro está recién comenzando con respecto a CO2. Nosotros como Ministerio de Ciencia estamos recién ingresando a lo que va a ser la definición de la política oceánica chilena, que por primera vez incorpora la ciencia, incorpora un ministerio de ciencia, por lo tanto, este tipo de proyectos colaborativos, multidisciplinarios, con relaciones e interacciones internacionales, es el tipo de ciencia que debemos impulsar como país, son ciencias que son estratégicas, no solamente para el país, sino que para grandes desafíos globales como el cambio climático. En Chile, históricamente, hemos tenido una ciencia muy motivada por la curiosidad, y eso hay que celebrarlo, y hay que cuidarlo, y hay que cultivarlo. Pero también es necesario orientar estratégicamente los esfuerzos. En ese sentido es que nace el Ministerio de Ciencia, para poder orientar también parte de la investigación, a atender desafíos que le llamamos nosotros desafíos urgentes e ineludibles. Uno de ellos es el cambio climático, y cómo abordamos los temas de cambio climático, tanto los aspectos de mitigación, como los aspectos de adaptación, y los tenemos que enfrentar con conocimiento científico, con conocimiento científico para la toma de decisiones climáticas. Tanto los aspectos de mitigación, y cómo vamos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, pero también para la adaptación, y cómo nos vamos a adaptar. En Chile, un país también altamente vulnerable al cambio climático, ambas se basan en ciencia. Y el océano, el océano es una bisagra que toma tanto componentes de mitigación como de adaptación. Y por lo tanto, dentro de lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas de Chile, el océano, el estudio del océano, se posiciona como un pivote entre la mitigación y la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, la investigación que se hace en los temas oceánicos es tremendamente relevante para ambos, y en particular, en un país que tiene tantas posibilidades como Chile para mitigar, por ejemplo, a través de energías limpias, pero también la necesidad que tiene de adaptarse, y también muchas de esas soluciones van a venir del océano. Agradecemos las palabras del Ministro Kubi. Para continuar, queremos dar la bienvenida a Eric Carcenti, director científico de Tara Oceans y codirector de la expedición Tara Oceans Polar Circle. Ha realizado distintas contribuciones a la comprensión de los mecanismos moleculares que gobiernan el ciclo celular. Como científico principal de la expedición Tara Oceans, ha recolectado muestras de plankton de distintas partes de los océanos del mundo para poder hacer un análisis genómico sobre la diversidad del plankton en el planeta. Entonces, la idea general de Tara Oceans, de la primera expedición Tara Oceans, c'était d'organiser un échantillonnage à l'échelle mondiale et aussi exhaustif que possible de petits organismes présents dans l'océan, donc le plankton, ce qu'on appelle le plankton, qui incluent les virus, les bactéries, des protistes, donc des organismes unicellulaires, et puis quelques petits organismes multicellulaires, mais disons en dessous de quelques centimètres de taille. Mais l'idée, c'était d'avoir un échantillonnage très large et surtout exhaustif dans les océans du monde entier et pélagique, c'est-à-dire au large. Beaucoup plus on était intéressé par la composition générale de l'océan en petits organismes comme ça. Et il y avait un double projet avec cette première expédition avec Tara, c'était d'une part d'effectuer cet échantillonnage scientifique et d'autre part de communiquer vers le grand public pour essayer de faire prendre conscience au plus grand nombre, en particulier aux hommes politiques aussi, mais aux enfants et au public en général, l'importance de ces micro-organismes, de ces organismes dans l'océan. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça ? Il y avait une raison, c'est qu'en fait, on savait qu'il y avait beaucoup de micro-organismes et que ces organismes sont à la base de la chaîne alimentaire et qu'ils ont joué un rôle très important dans le façonnement de la biologie sur Terre. Mais on avait relativement peu d'informations quantitatives sur la diversité de ces organismes, leur organisation en écosystème et sur la façon dont ils avaient évolué. Et ça, c'est aussi une question très intéressante parce que la complexification de la vie sur Terre s'est faite d'abord dans les océans pendant des milliards d'années avant que la vie sur Terre commence. Donc c'est un petit peu la base de la vie sur Terre, à la fois d'un point de vue de l'évolution, mais aussi du point de vue bio-géochimique puisque c'est ces organismes qui ont créé l'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui, qui est riche en oxygène, avec 30% d'oxygène dans l'atmosphère. Alors la grande... Ce n'était pas très simple d'organiser ça parce que, comme on voulait échantillonner des organismes très divers dans leur environnement, avec en même temps les données environnementales, il fallait avoir des spécialistes un petit peu de tous ces domaines, donc des spécialistes de la biologie, c'est-à-dire des virus, des bactéries, des protistes et puis des petits organismes multicellulaires, mais aussi des spécialistes de l'environnement et puis des océanographes évidemment, des gens capables d'organiser l'échantillonnage, la collection des données, la collection des échantillons, tout ça. Mais en même temps, moi ce qui m'intéressait, c'est d'avoir non seulement les personnes capables de faire cet échantillonnage et d'organiser l'expédition avec Tara, mais aussi des collègues capables de recueil, donc d'analyser, de caractériser ces écosystèmes, donc de faire de la génomique et de l'imagerie quantitative, mais ensuite d'être capables aussi d'analyser ces résultats et de les utiliser pour interpréter, essayer de comprendre cet écosystème, travailler sur leur évolution et l'écologie de cet écosystème. Donc ça a été assez compliqué, il a fallu mettre ensemble un grand nombre de personnes avec des spécialités différentes qui ne savaient pas au début trop communiquer entre elles, mais on a appris au cours du début de la préparation d'expédition à faire parler ensemble des océanographes, des biologistes moléculaires, des biologistes cellulaires, des gens qui faisaient de la bioinformatique et de l'océnographie physique. Et c'est des langages très différents dans les différents domaines, il a fallu apprendre à travailler de façon interdisciplinaire. Et un autre aspect qui était aussi évident et qui était très important et qui doit absolument continuer à l'avenir dans ces expéditions et la recherche avec Tara, c'est le côté collectif, c'est-à-dire qu'on a essayé d'éliminer au maximum les intérêts individuels pour réussir à faire des études collectives effectuées par l'ensemble des participants tout en faisant attention à ce que chacun ait un retour positif du travail, ce qui est absolument nécessaire pour les scientifiques, évidemment. Donc cette expédition a eu énormément de succès, ça a très très bien marché, d'un point de vue médiatique et puis aussi d'un point de vue scientifique. On a réussi à caractériser cet écosystème marin, à découvrir des milliers d'organismes, de caractériser leur génome, leurs interactions, comment ils fonctionnent avec l'environnement, le rôle des courants, etc. Donc tout l'aspect pélagique, disons du grand large, de la diversité de ces organismes a été assez bien traité par Taraocéan et quelques autres expéditions qui ont suivi. Et l'idée, le succès de cette expédition nous a conduit à vouloir un peu élargir la composition du consortium, mais en particulier de commencer à travailler en collaboration avec des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique. Et on a donc organisé un programme avec le gouvernement français qui s'appelait le FFM, qui nous a permis de financer des post-docs, des étudiants d'Amérique du Sud et d'Afrique. Et donc, on a commencé à faire cette collaboration en particulier avec le Chili, qui a conduit à ce projet actuel Microbiome, dont la première partie de l'expédition est en train de se terminer, là, au Chili. C'est produit dans les eaux chiliennes et qui va continuer après dans l'Atlantique, au Brésil, en Argentine et en Afrique. Et cette fois-ci, la différence de Taraocéan, on n'essaye pas de caractériser tellement les organismes au large, mais plus les interfaces entre la Terre et l'océan, donc les eaux côtières, un peu plus, le rôle des fleuves, des glaciers. Donc, c'était particulièrement important au Chili, dans les canaux de Patagonie, parce qu'il y a tous ces glaciers qui alimentent les canaux et on peut étudier l'interface entre les eaux plus ou moins douces et salées. Donc, encore une fois, c'est le rôle de l'environnement sur la structure des écosystèmes. Et c'est particulièrement important en ce moment, parce qu'évidemment, avec le réchauffement climatique et l'importance de la pollution apportée par l'homme et les populations à terre, on a des problèmes d'impact sur les écosystèmes côtiers. Et donc, tout le travail de cette expédition Microbiome, ça va être en particulier de commencer à accumuler des informations sur la biodiversité et à l'interface entre la Terre et l'océan et de façon à pouvoir essayer de commencer à étudier l'impact de l'humanité sur ces écosystèmes. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais expliquer dans cette introduction. Et évidemment, j'espère que tout va bien se passer. Je crois que l'expédition a très, très bien commencé pour l'instant. Il y a eu des résultats très intéressants au niveau de l'échantillonnage le long des côtes du Chili. Et j'espère que ça va continuer au niveau de l'analyse des données, que les collaborations entre le Chili et la France vont fonctionner comme elles ont déjà très bien fonctionné jusqu'à présent et qu'on va faire des découvertes super intéressantes dans ce domaine. Et évidemment, la suite du projet microbiome permettra de combiner ces données du Pacifique au niveau de la côte du Chili avec les données que nous allons recueillir dans l'Atlantique, le long des côtes du Brésil, d'Argentine et d'Afrique, dans les œufs poilés. Voilà, écoutez, ce que je voudrais, c'est souhaiter bonne chance à toute cette nouvelle expédition de la expédition microbiome. Je suis sûr que ça va être fantastique. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup, Eric. Maintenant, nous allons laisser avec vous les coordonnateurs scientifiques de CO2 et de la mission TaraOcean en Chile, Camilla Fernández, directrice de LIA Mast Morphun et investigateur de la Université de Concepción, et Alejandro Mast, directrice du Centre de Modulamiento Matematique, pour parler sur les metas, les idées et les erreurs actuelles de CO2. Merci beaucoup pour la invitation. C'est un honneur d'être ici au final de ce long recourir que a été le passant du Veléro Tara et de la expédition de la expédition de la microbiome CO2-Chile pour nosotre. C'est aussi un motiu de regocijo pouvoir arriver au final de ce défi qui ne termine ici. C'est seulement le comienzo de l'analyse de muestras et de données et nosotre de Tara et nosotre de l'équipe vont à continuer la expédition. Les quedan muchos meses encore et nous nous accompagnons durant tout le recourir jusqu'à quand Tara revient aux Costes de France. de la expédition quiero mostrarles un poco lo que ha sido CO2-Chile durante estos tres meses que ha durado la expédition y recorrer un poco lo que hemos logrado y el trabajo intenso que se ha hecho a bordo recolectando más de 3.000 cinétas más que ya están algunas en sus laboratorios finales de análisis. Nuestra expedición CO2-Chile Tara Microbioma es la primera etapa de este gran recorrido que va a realizar la Goleta Tara por el Océano Pacífico Atlántico y de vuelta a las costas de Francia de aquí a dos años más. Nuestra misión en esta primera etapa como consorcio como grupo CO2-Chile que en el fondo ha juntado a nueve centros de excelencia alrededor de una problemática ambiental es hacer un primer diagnóstico de sur a norte del Océano Costero Chileno en cuanto a su capacidad para absorber gases de efecto invernadero y sobre todo para secuestrar carbono eso utilizando herramientas para hacer ciencia de frontera herramientas del siglo XXI para secuenciación masiva y para seguir en continuo algunos parámetros que son claves para entender cómo se va comportando el océano costero como son los gases de efecto invernadero en el agua y en la atmósfera algunos de ellos como el metano y el óxido nitróseo que estamos apenas empezando a entender su significancia a nivel climático la acidez del océano por supuesto la producción biológica de Chile es un laboratorio natural como todos sabemos de zonas muy productivas que tienen significancia global y necesitamos tomarle la temperatura y ver la salud de esos ecosistemas saber cuánto podemos contar con ellos para la asociación de carbono atmosférico entender la diversidad en nuestro microbioma como capital como como patrimonio biológico de la humanidad y nuestro en particular es de vital importancia y ha sido uno también de los objetivos de CO2 a lo largo de estos últimos tres meses el secuestro de carbono se produce a través de la exportación de material orgánico que se fabrica en el fondo en superficie y de eso también nos hemos interesado bastante y hemos atacado el problema de la contaminación durante estos tres meses también buscando los microplásticos en el agua de mar contaminación humana contaminación química ya en lugares clave como la Patagonia Norte muy impactada por los cultivos de salmón y las zonas ya más industrializadas y más urbanas del centro y norte de nuestro país sabemos que Chile en su larga línea de costa va tocando todos los climas y todas las condiciones físico-químicas que podemos encontrar en el océano y es por eso que en este diagrama que mostramos aquí se resume el espíritu de CO2 ir desde la atmósfera hasta el océano profundo estudiando la bomba biológica y teniendo el microbioma como protagonista ya a lo largo de toda la de toda nuestra nuestro océano costero bueno durante la travesía de la boleta tara por nuestras costas se recorrieron en total digamos más de 4.000 kilómetros de costa hicimos 34 estaciones y este recorrido que hizo Tara de sur a norte hicimos estudios intensivos de distintos tipos de ecosistemas ya desde la Patagonia y la interacción con los glaciares hasta el desierto de Atacama y la importancia de los metales tráficos en la zona central de nuestro país nos interesamos al rol ecológico de los cañones submarinos y estudiamos tres de los principales que tenemos en Chile y también por supuesto el rol y la diversidad que se encuentra en las zonas más carentes de oxígeno en las zonas de mínimo oxígeno que tenemos en el norte y la zona central de nuestro país en estos tres meses ya pudimos entonces hacer una caracterización físico-química de la columna de agua desde la superficie hasta en ocasiones pasando los mil metros de profundidad en términos de su temperatura la cantidad de oxígeno disuelto que hay y aquí podemos ver un ejemplo de perfil donde se puede ver claramente ya las distintas masas de agua que bañan nuestras costas las masas de agua ecuatoriales superficiales muy pobres en oxígeno que llegan y que se intercalan digamos con otras masas de agua superficiales ya ricas en nutrientes muy ricas también en CO2 y ese es como dije nuestro interés a lo largo de estas sobre todo de la última etapa de la boleta nosotros pudimos liberar también usando la última tecnología digamos de la red Argo tres flotadores tres bollas que van a estar midiendo todo el tiempo de su vida útil parámetros físico-químicos y enviándolos vía satelital para completar el gap de datos que necesitamos nosotros aquí en las costas de Chile para poder alimentar los modelos que nos van a permitir entender mejor la circulación esta es una colaboración con el Iphoneo y con CEAJA aquí vemos también los distintos las distintas herramientas metodológicas que se utilizaron durante la expedición pero TARA es más que ciencia de frontera es más que el estudio único digamos de las variables físicas químicas biológicas y la diversidad de los océanos es más que simplemente la muestra que se va al laboratorio TARA es una experiencia humana integral y durante su pasión por Chile TARA se interesó de forma profunda no solamente al paisaje y a la riqueza biológica de nuestras costas pero también a nuestra cultura a tomar contacto con nuestros niños con nuestros jóvenes a través de webinars organizados por los distintos centros de excelencia junto con la Fundación TARA y llevando el espíritu de la exploración integral yendo hacia lo humano dentro de la tripulación de TARA hubo siempre un espíritu de colaboración y un espíritu de exploración ya de la esencia que nos hace aquí vemos dos ejemplos de eso poemas que se escribieron por la tripulación uno de ellos un escritor que en busca de inspiración que es parte de la tripulación del equipo de TARA y Joseph María también que aportó con algunos versos inspirados por esta experiencia tuvimos la ocasión de interactuar con un gran número de estudiantes públicos en general nuestras autoridades a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Ciencias el Ministerio de Embedas han seguido de cerca esta expedición y han tomado contacto con la tripulación y han estado igual que el Ministro PUP hoy día a bordo participando del desafío que significa que podamos hacer en tiempos del COVID a pesar de esto a pesar de las limitaciones TARA ha tocado cada uno de los puertos donde ha estado de forma profunda y yo creo que ha marcado también la actualidad cultural de nuestro país así es que por mi parte ya habiendo cumplido los objetivos de nuestro programa CO2 que son hacer este primer diagnóstico de la salud de la bomba biológica del océano costero chileno y poder aquí iniciar un monitoreo de cada cinco años nuestro océano de forma integral usando las mejores herramientas disponibles para hacerlo en términos de la secuenciación del microbioma pero también el entendimiento profundo de los mecanismos físicos y químicos que gobiernan nuestra productividad biológica y también habiendo cumplido los objetivos de hacer esta conexión entre nuestro país y la fundación TARA a través de su capacidad para diseminar cultura espíritu de exploración y espíritu de equipo es que para mi ha sido un placer y un tremendo enriquecimiento personal y profesional haber podido participar en esto y co-coordinar esta pequeña parte junto con Alejandro y estamos listos para la próxima etapa que Alejandro nos va a describir ahora que es justamente el análisis de muestras datos y tratar de entender ya lo que esos datos nos quieren decir Bueno, gracias Camila por esta linda presentación tan humana de lo que fue esta expedición la verdad es que llevamos muchos meses siguiendo una expedición única como cada una de las expediciones que uno hace al océano por su dificultad por las preguntas que quieren resolver esta buena expedición que venimos buscando hace muchos años con los colaboradores de TARA y que obviamente llegar a este punto llegar al punto de los últimos muestreos continentales es un granito así que en este en este taller en este encuentro queremos celebrar eso y queremos celebrar además a todos los que nos escuchan y han seguido esta expedición durante los últimos tres meses bueno y quiero complementar la exposición de Camila tratando de demostrarles por qué somos nueve centros de excelencia por qué esta expedición y las expediciones de TARA nosotros decimos que son expediciones del siglo XXI expediciones tremendamente transdisciplinarias donde desde oceanógrafos hasta expertos en inteligencia artificial pasando por matemáticos por físicos por expertos en genómica se unen a resolver problemas del océano el problema no es cierto que como describió muy bien Camila tiene que ver con cuantificar y modelar la ecología y evolución de la masa biológica más importante en la Tierra el plancton de los océanos y poder entender entonces cómo este plancton se modifica con los cambios del medio ambiente y cómo los servicios que él nos presta están en riesgo o no están en riesgo en función del cambio climático como decía Camila estas son expediciones tremendamente demandantes desde el punto de vista humano en esta transparencia lo que les quiero mostrar es lo que significa una estación o un muestreo de TARA la boleta se detiene y es capaz entonces de tirar sensores al océano que nos permiten sacar agua y desde esa agua a distintas profundidades por lo menos a tres profundidades día noche y poder filtrar organismos que van por lo menos desde bacterias o virus perdón hasta crustáceos de manera de poder luego entender la parte genómica y me voy a tener un poco más en la próxima transparencia pero al mismo tiempo georreferenciar estas estaciones para poder entender ¿no es cierto? en qué posición estoy y físico químicamente también caracterizar el agua que estamos observando es decir son expediciones tremendamente demandantes en terreno y son tremendamente demandantes en terreno porque también van a ser muy demandantes las preguntas que le queremos hacer al océano y eso justifica de alguna manera que nos hayamos unido de manera colaborativa centros de experiencia muy diferentes y esto de alguna manera esta transparencia quiere resumir y esta es una transparencia que no es cierto en Tara se ha usado muchas veces resumir muchas de las cosas que queremos hacer en primer lugar si ustedes ven en la izquierda superior de la pantalla la pregunta es quién está ahí del punto de vista genómico cuando extraemos agua y filtramos esa agua para poder llegar hasta los organismos que estaban en ese trozo de océano nos vamos a preguntar quién está ahí queremos saber en cada una de las estaciones que recorrió Tara quién está ahí pero no nos queremos quedar ahí queremos también entender por qué las configuraciones de organismos se expresan de esa manera por qué se muestran ellas juntas por qué hay redes de organismos que viven juntos en ciertas condiciones del océano y además para no simplemente quedarnos en una descripción del océano queremos medirle a esas células que recolectamos del océano cómo están funcionando queremos medirle lo que se llama la transcriptómica es decir queremos ver que genes están expresándose para eventualmente producir proteínas que son las gran maquinaria funcional de las células queremos ver entonces cómo toda esa maquinaria funcional se une a través de este organismo y cumple una función del océano pero nuevamente no nos queremos quedar ahí queremos además tener imágenes del océano queremos tener imágenes de rayos X también del agua que estamos mirando de manera de realmente poder caracterizar cada una de las estaciones del océano de la manera más profunda posible pero eso es mucha información y esa información no se deja analizar fácilmente no podemos simplemente observando una planilla Excel o un conjunto tan inmenso de datos con simplemente observación establecer todas las relaciones causales o no causales que esa data nos está mostrando y es por eso que necesitamos modelar esa data y la podemos modelar desde las matemáticas es decir tratando de ver si hay fenómenos que siguen leyes y esas leyes tratar de evaluarlas en los datos que estamos mirando y por otro lado también cuando se nos escapa un poco de las manos de estas leyes queremos mirarlas desde la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquina o la ciencia de datos como ustedes la hayan aprendido o quieran mirarla queremos queremos realmente extraer información de un conjunto de datos inmensos que posiblemente no no deja no se deja manipular desde las leyes matemáticas ¿para qué? para volver nuevamente a las leyes matemáticas junto a los expertos oceanógrafos y entre todos ¿no es cierto? empezar a sacar conclusiones de lo que estamos viendo porque la pregunta final es como decíamos al inicio entender la relación de este plankton con su medio ambiente y poder ayudar también a políticas públicas desde una perspectiva mucho más cuantitativa si cambia el medio ambiente hay modificaciones en el plankton el plankton nos presta servicio como decía Camila hace un rato y esos servicios que nos presta el plankton pueden ser fuertemente o menos fuertemente modificados por el cambio climático y otros cambios al medio ambiente eso es lo que queremos estudiar y esto requiere hoy día en el siglo 21 consorcios de investigación muy muy transdisciplinario y quiero terminar diciendo además que estas preguntas no las hacemos solo en Chile porque estamos aliados en la expedición misión microbioma a través del barco Tara estamos unidos porque las preguntas son universales son preguntas que nos hacemos a lo largo del planeta y la única manera de poder resolverlas de manera profunda va a ser uniendo fuerzas todas nuestras capacidades científicas que tenemos en Chile excelentes capacidades científicas con las excelentes capacidades científicas que tienen los colaboradores franceses italianos y otras nacionalidades que participan en esta expedición y es por eso que tiene sentido además unir la expedición CO2 con la expedición Atlant Eco que parte un poquitito después de salir de Quique para explorar las costas del Atlántico cercana al continente y luego las costas atlánticas cercanas al continente africano tiene sentido unir fuerzas y eso es esta expedición misión microbioma es resolver problemas difíciles entre muchos científicos porque las preguntas lo ameritan agradecemos a Tara además de habernos permitido hacer esta exploración CO2 desde su plataforma desde su boleta que es una boleta que ha permitido los últimos 10 años producir posiblemente una de las colecciones más importantes de datos del océano que permite la investigación multidisciplinaria transdisciplinaria en el sentido que no hay jerarquía de disciplina en esta discusión la jerarquía la establecen los problemas y las soluciones y las jerarquías disciplinarias desaparecen porque las soluciones posiblemente vienen de una combinación que todavía no hemos explorado y que tenemos que descubrir esto ha sido lo que acabamos de presentar ha sido la aventura de CO2 que recién se inicia como dijimos hay más de 3.500 muestras recolectadas en diferentes puntos de la columna de agua hemos muestreado la superficie del océano el océano profundo también hemos recorrido zonas costeras hemos recorrido el océano abierto también las zonas de mínima oxígeno los glaciares y nuestras principales fuentes de agua dulce en los ríos y cañones de Chile pero este CO2 1 este programa que en el fondo congrega a muchísimos investigadores y ojalá a jóvenes estudiantes postdocs y profesionales que vendrán y que ya están presentes en nuestro equipo tiene como misión volver a hacer esta aventura y volver a hacer este mapeo cada 5 años como dije hace un momento y para ello contamos afortunadamente con el apoyo de nuestros ministerios de ciencia de medio ambiente y de relaciones exteriores de la embajada de Francia y de nuestros partners en el extranjero y dentro de Chile este consorcio está hecho para durar y nosotros tenemos la misión de llevarlo hacia su segunda tercera y ojalá cuarta quinta y etcétera versiones este legado de nuestra comunidad científica que se ha unido en pos de una misión que es seguir los cambios de nuestro océano costero y acompañar a la sociedad de Chile en su adaptación esto creo es lo más valioso que nos ha dejado esta experiencia Gracias Camila y Alejandro continuamos con la presentación de Daniela Luricone sobre los objetivos de Atlant Eco Daniela es investigador de la estación zoológica en Antón Don Italia Hi I'm Daniela Luricone I'm a physical oceanographer in the Estación zoológica in Naples I've been working on the ocean physics for many years but since 10 years I'm working together with my colleagues on the biology and ecology of the oceans using a multidisciplinary approach within the Tara Ocean Consortium and now I'm leading Atlant Eco European project which is on the Atlantic microbiome on the microplastics and on the effort of the seascape on the distribution of those microplastics and microbiome so I will present now quickly this European project we are working on since nine months now so Atlant Eco is a large-scale European project that has been funded by European community and is going to focus on creating a new holistic framework to manage the ecosystem health and services of the Atlantic Ocean it is made of 36 partners from all over Europe plus five Brazilian partners and three from South Africa the duration of the project is about four years but probably will last five years so end in 2025 and we are in the beginning of the project at the moment building up the team and starting to work on our objectives so the project has three main pillars one is the Atlantic microbiome so understanding this characterizing the structure and understanding the functioning of the Atlantic microbiome and its response to climate change and other stressors microplastics and what is living on the microplastics in the Atlantic and all this within the framework of the seascape what is a seascape the idea of seascape is that we have to leave the landscape concept for interrestrial ecology and really think to a new conceptual framework where we really take into account the ocean currents and their effect on the distribution of nutrients and all the organisms also and so we have basically gradient cell scale in the ocean from the large scale to the planetary scale down to the scale of the organism and we have to take into account all those scales possibly but also the fact that the fluid is moving all these tracers around within this idea we basically are building upon the Tara Ocean concept that is to put together a different level of complexity of the system biological complexity of the organism so with all the genomic proteomic and metabolic parts the ecology so the interaction between the organism and then the context so the fluid the movement of the fluid but also the availability of nutrients and the cycling of the nutrients up to connect all this to the socio-economic drivers the core of the project there is a new sampling exercise so a series of quizzes and that will be done by building upon the Tara Ocean concept that is on sequencing the RNA and DNA of the organisms that are in the water in the microbiome so from up to a few millimeters starting from the viruses and basically this is the core idea one of these missions and the flagship mission of the project is going to be a participation to this mission microbiome so we are joining forces with the Chilean government and institutions to do a unique expedition together where we share ideas scientific concepts but also tools and protocols the Atlantic part of the expedition will basically deal with what happens on the gradients along the main ecosystem and with the focus on the efforts of rivers in particular the Amazon river the plume the Rio de la plata and the African rivers more broadly the project is made of four main axes of action one is to assess and map the status of the ecosystem its health and ecosystem services and other axes is how to enhance our knowledge and understanding and how to innovate both in terms of technologies but also concepts and then we have working on more on the oceanographic side and drivers stressors and to use understanding and assessment of drivers assessors to improve our forecasting capacities and capabilities and finally there is a strong component made of sharing capacity building and transfer knowledge including an action on literacy together with the Onesco on ocean literacy on the right you can see a snapshot of the plans for the sampling so in addition to the expedition just mentioned there are other expeditions will participate or we will have an effort in sampling all around the coast of the basin within the program called the ocean sampling day this is a list of packages and I think it would be really interesting important for us to interact with the CELOS and the other partners here to have a better understanding on the functioning the system and with this really the challenge or the prediction of the change of the ecosystem in response to the process I would like to add that in our project we have also some case studies so practical applications of our new understanding that will be working with NGO on the impact on climate change and microplastics on African villages or improving the sustainability of culture etc 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 and there will be an action on training which is basically focused on hands-on training of these known protocols but it will also include summer schools and workshops on theoretical aspects complex systems and artificial intelligence applications finally we try to also to somehow to have a legacy in terms of new infrastructures and ideas to actually create a network of infrastructure across Europe South America and South Africa and specifically infrastructure dedicated to the SEGUN team so we are putting them in contact trying to share protocols share tools best practices thank you very much muchas gracias daniel a continuación queremos dar inicio a la segunda parte de este evento y para eso voy a presentar a nayat sánchez pi directora del centro de investigaciones inria chile bienvenida hola mi nombre es nayat sánchez soy la directora del centro de investigación de inria en chile y además coordinadora del proyecto oceanía del que vengo a hablarles hoy que está en la convergencia de la inteligencia artificial el entendimiento de los océanos y el cambio climático bueno entonces como les comentaba les vengo a presentar el proyecto oceanía que es un proyecto que es un es un india challenge que está en la convergencia de la inteligencia artificial para comprender mejor los océanos y el cambio climático un india challenge es una acción de incentivo nacional francesa que permite abordar pues un objetivo bastante ambicioso con relación a un desafío global desde hace muchos años INRIA que es un instituto de investigación en ciencias y tecnologías digitales tiene un compromiso formal con la ecología y con el medio ambiente y también un interés compartido no solo con instituciones nacionales sino también europeas e internacionales entonces este INRIA challenge oceanía es un paso en este sentido porque queremos venir con nuestra larga experiencia de investigación en inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas y desafío en el fondo de datos en general para echar una mano y ayudar a dar sentido a todos estos datos y los problemas complejos que están alrededor de la comprensión de los océanos y por tanto de la lucha contra el cambio climático así que este es un ambicioso desafío de cuatro años de estudio que comenzó en noviembre de 2020 y se mantendrá hasta octubre 2024 de 1.5 millones de euros los que son financiados inicialmente por INRIA es un proyecto además que nace a la vez que la misión TARA Microbiome y nace también a su vez a propósito del programa también CO2 del que INRIA a Chile hace parte entonces la idea y el espíritu de Oceanía es ser un medio para producir resultados tangibles en esta dirección mientras que al mismo tiempo impulsa un cambio en el estado actual del área de la inteligencia artificial y el Machine Learning y en particular esta propuesta es también una oportunidad para estructurar todas nuestras contribuciones en este sentido para la modelización de la ecología oceánica y también para desarrollar una teoría cuantitativa sólica y dinámica sobre los patrones de los ecosistemas globales así que el proyecto este es un esfuerzo conjunto para impulsar la ciencia hacia adelante en un modelo de ciencia abierta también lo que es fundamental para reunir diferentes perspectivas sobre este tema tan importante como es la comprensión del océano y el cambio climático así que Oceanía es un proyecto interdisciplinario de INRIA es un INRIA challenge que tiene como objetivo desarrollar nuevas herramientas de inteligencia artificial y de machine learning que en español es aprendizaje automático para contribuir a encontrar respuestas al calentamiento global a partir del océano gráficamente podemos decir que Oceanía está en la convergencia de estos tres elementos de los océanos de la inteligencia artificial y del cambio climático y pretende también ser un llamado acciones concretas si lo pensamos bien los que trabajamos en inteligencia artificial también la naturaleza nos ha brindado muchísima inspiración en esta área sobre todo en el área de machine learning así que sentimos que hoy es el momento de devolver el favor y hace largo también por la madre naturaleza así que hay tres preguntas muy ambiciosas que queremos responder como Oceanía una es cómo el cambio climático afecta al océano la segunda es cómo el océano ayuda a mitigar el cambio climático y la tercera es qué hacer realmente para proteger y extender el efecto de esa mitigación así que esperamos que las nuevas herramientas de inteligencia artificial que vamos a desarrollar nos ayuden a descomponer estos problemas complejos como por ejemplo en la comprensión de la estructura del océano en su funcionamiento y en entender todos los mecanismos subyacentes y la dinámica entonces que ocurre en el simbionte del océano global así que estas acciones son esenciales en sí mismas para entender mejor los océanos y también su papel en la regulación y el mantenimiento de la biosfera pero ¿por qué necesitamos inteligencia artificial para esto? en realidad este es un punto bastante obvio también que necesitamos inteligencia artificial en sus diferentes formas desde la inteligencia artificial que conocemos hoy por ejemplo como es el caso del aprendizaje automático como es el caso de la diferencia causal y en realidad si leemos la literatura actual ya hay muchos investigadores que usan en realidad Machine Learning en sus artículos sin embargo hay mucho espacio todavía de trabajo y de creatividad primero cuando nosotros venimos con nuestra experiencia previa en inteligencia artificial y en Machine Learning podemos catalizar e identificar las herramientas o metodologías que son adecuadas y probablemente también que son no obvias para resolver problemas que ya se han identificado por la biología marina y la oceanografía y hacer esto tiene un doble impacto ya primero ojalá podamos nosotros mejorar los resultados que ya están disponibles y quizás lo más importante es que podamos también crear un vocabulario común ya en informática diríamos que queremos crear una ontología compartida que permita tanto a los expertos de inteligencia artificial comprender dónde podrían aplicar sus herramientas y también puede permitir que a los expertos en biología puedan por ejemplo descubrir nuevos problemas que en su campo hasta ahora no se habían ni siquiera planteado ya que tal vez se consideraron demasiado inverosímiles ni siquiera para poderlos abordar así que es aquí donde realmente las cosas se vuelven realmente interesantes en esta convergencia en esta ida y vuelta ya que podríamos producir entonces nuevos resultados en varias áreas de investigación y este es un proceso en el que comenzaríamos en primera instancia describiendo los datos luego modelándolos es decir replicando el comportamiento de un sistema dado en un momento dado y luego prediciendo lo que significa que somos capaces de proyectar la evolución del comportamiento de un sistema en el tiempo para finalmente tener un conocimiento suficiente como para poder simular el sistema y por tanto poderlo contrastar con el efecto de diferentes políticas públicas por ejemplo y acciones concretas a cambio entonces esta área de aplicación en sí misma ya plantea importantes desafíos también para la inteligencia artificial y el machine learning modernos por lo que con Oceanía también planteamos impulsar el estado del arte actual de la técnica por ejemplo en el caso particular de la inferencia causal de la idea explicable y algunos otros métodos así que por eso es que se trata no solamente de producir modelos sino de producir nuevo conocimiento lo cual en el caso de Oceanía es vital por ejemplo con el objetivo este que tenemos de poder generar y poder apoyar para generar políticas públicas que sean adecuadas entonces la principal alternativa por decirlo de alguna manera actual a la experimentación dentro de la mayoría de las disciplinas de las ciencias de la tierra son experimentos que se hacen normalmente en simulación por computador sin embargo se conoce que esto es bastante costoso que consume mucho tiempo que requiere cantidades sustanciales de conocimiento expertos así que a su vez esto puede imponer fuertes supuestos mecanicistas también sobre los sistemas es por esto que con este proyecto con Oceanía y esto es una oportunidad también para este proyecto y para este desafío que queremos resolver porque entonces venimos con el estado del arte de la inteligencia artificial y involucramos entonces áreas como son bueno los datos de pequeñas y grandes dimensiones los conjuntos de datos estos que llamamos small data y hand dimensional data la integración de datos en sí misma la ingeniería de datos y el procesamiento de alto desempeño el aprendizaje por transferencia la inteligencia artificial explicable la inferencia causal y las redes neuronales por ejemplo basadas en grafo entonces al final de todo esto nosotros lo que conseguimos y lo que queremos crear es una comunidad conjunta de inteligencia artificial y machine learning también para la comunidad de biología marina y de oceanografía así que estamos utilizando y por qué bueno por qué TARA y por qué estamos conversando de esto ahora estamos utilizando en el proyecto Oceanía el corpus de los conjuntos de datos de 10 años de expediciones de TARA que es hasta donde sabemos el caso de estudio más completo realmente para desarrollar inteligencia artificial y métodos de modelamiento matemático para estudiar la ecología global junto con y de conjunto con otros conjuntos y bases de datos relacionadas también que van a ser integrados por ejemplo como es el caso de márgenes satelitales pero sin embargo TARA ya provee en sí misma una línea base fundamental que convierte actualmente el patrón y el plácton marino en el ecosistema planetario de alguna manera el tipo mejor descrito en términos de la propia composición taxonómica de la abundancia de la propia diversidad genética lo que hace realmente que nuestro proyecto Oceanía sea bastante realista esto también sumado entonces a los datos no solo a los sampling que se han hecho durante todos estos años sino a los sampling que se han hecho recientemente en las 34 estaciones que se han muestreado aquí en Chile a partir de la misión TARA Microbiome CO2 así que esto es una oportunidad invaluable por otra parte en Oceanía nosotros tenemos el proyecto y este proyecto está constituido por tres ejes fundamentales y nueve World Packages el primer eje es un eje de desarrollos habilitantes podemos decir tecnológicos para la investigación y que entre otros incluye el desarrollo de una plataforma para gobernar curar y también disponibilizar los datos de una manera abierta en una infraestructura tecnológica que va a ser abierta esto es otro eje pues son los ejes digamos los objetivos estos que pretendemos alcanzar desde el punto de vista de la ciencia de la computación y de las matemáticas aplicadas y por otra parte tenemos entonces el eje de los objetivos aplicados multidisciplinarios en los que respondemos preguntas ambiciosas colocadas desde el dominio de la biología marina la oceanografía la ecología o incluso también de conjunto así que podemos decir que en cualquier caso todos los temas que abordamos y vamos a abordar en Oceanía están íntimamente interrelacionados como se pueden apreciar en este diagrama se utilizan diferentes áreas y vamos a utilizar diferentes áreas de la inteligencia artificial y el machine learning y el modelamiento que son la columna de la izquierda para responder diferentes preguntas en el dominio de aplicación que son los que están de alguna manera representados de una manera muy amplia en la columna de la derecha entonces este proyecto involucra grandes equipos un equipo de grandes científicos de distintas disciplinas buscamos en primera instancia un equipo diverso así que somos científicos de las ciencias de la computación especialistas en inteligencia artificial matemáticos biólogos marinos ecólogos cientistas políticos de INRIA Chile pero también de sus colaboradores locales por ejemplo del centro de modelamiento matemático de la universidad de Chile de la pontificia universidad católica de Chile y en Francia de los centros de INRIA en París del centro de INRIA Saclet de INRIA Sofía Antipolis y también donde participan en Francia la fundación Tara Ocean la federación Go Sea del CNRES y el laboratorio de ciencias digitales de la universidad de Nantes así que además contamos con el apoyo de la cooperación regional francesa y más recientemente de NVIDIA que es la empresa que literalmente ha creado la tecnología que soporta la actual revolución del machine learning o sea NVIDIA ha puesto a disposición de este proyecto también acceso a sus instalaciones de supercomputación actualmente es la quinta más grande del sector privado también acceso a capacitación y a tecnologías de apoyo lo que es bastante relevante así que en esta en esta imagen les muestro entonces las caras de la composición del comité científico del proyecto Oceanía que es un proyecto franco-chileno del que tenemos muchísimas ganas de continuar avanzando así que eso para más información nos pueden seguir en la página de INRIA.cl o también en la página del proyecto Oceanía.INRIA.cl muchas gracias muchas gracias Nayat a continuación dejamos a Damien Everia profesor asistente de la Université de Nantes para hablar sobre el proyecto FEMCOPAS ok hello my name is Damien Everia I'm associate professor from the Université of Nantes I'm working in computational biology and the goal of my research is just to propose new methods new algorithm new model to understand biological systems and I'm involved in the Taro Ocean consortium to study the role of plankton at the global scale so the challenge here is to make sense of molecular data and to understand how the molecular data could be interesting to understand better the climate and how this molecular data could be guidance for future decision and so I will just present you an illustration of the COPASS project so the COPASS project is a tool that is supposed to be given to the decision makers the idea of this tool is to maybe educate a bit about the role of plankton and also to show how the plankton could be like a sentinel to give you access to what's coming on and to be able to predict where are the hotspots of plankton for understanding climate changes so overall we want to understand where are the areas of interest for climate using omics data so genomics of the plankton and satellite knowledge so it's my pleasure to present the topic today which is what is the COPASS project so COPASS means key ocean planktonic areas so this is a project that we want to have life to the 5am and this is a project that basically work on the top of Tara ocean expeditions and Tara ocean initiatives so maybe you heard already about that but the Tara ocean is a fantastic expedition that cruises around the world and I was able to take a lot of samples of waters and from the waters we were able to by DNA and RNA but basically these genes they give you access to the presence of species the presence of genes and the presence of viruses of all the different areas in the world on the top of this what we call omics knowledge genetic knowledge we have a lot of ovion natal parameters such as the temperature the salinity the chlorophyll which is what is the colors of the water more so why this is of interest because if you consider this relative abundance of genes you could extract interesting information so the water is blue okay and if you look at the global ocean you could expect having something which is equally the same everywhere but when you look at the quantity of genes you see that we have different regions so I just present here in the middle of this of slide you really very close to each other so you could have clusters of area this is what you call provinces and so all water masses in the ocean are not equivalent if you look at the genetics because all the water masses do not contain the same plankton to say short these particular provinces they are associated also to the circulation of the water masses because in the oceans everything is moving and because everything is moving it's just fantastic to imagine that we still have provinces we don't mix up everything we have provinces and so this kind of data this is what we call omics data they allow to design different provinces or regions if we apply this on land and these provinces are associated to niches so niches means that some provinces are very well associated to particular temperatures particular nutrients and so why this is interesting because this kind of niches they will change over the climate change scenarios for instance I just show on the bottom left variation of different niches so what we could expect by the end of the century and so as you could see the colors are moving and so because the colors are moving we could expect having the plankton that is maybe adapting differently and so because using the same quantity of knowledge we could also predict that the plankton is associated to climate features for instance if one of the climate features is the export of carbon that sink at the bottom of the ocean this is one of the traits that is of importance because this is one of the way to catch carbon CO2 from the atmospheres and to put it at the bottom of the ocean on the seafloor and so this export of carbon is something that is very important for the climate and when you take the same quantity of knowledge which is here again the same grey matrix the same grey table you could construct what we call a co-occurrence network which is what are the interactions between different planktons that are living overall the global ocean and if you try to part of the network that are very of interest because they are specific communities so the same way that you are having huge social networks you just want to emphasize the key species that are very well interacted next to each other and because they interact with each other you are able to predict that they matter for one particular trade which is here the carbon export so what is the result of this techniques artificial intelligence techniques you could predict how much carbon is sinking at the bottom of the ocean by measuring just 51 genes so this is a very good proxy to something very complicated to measure and so we could do something similar for the carbon export but also the net primary production which is the quantity of carbon that is cut within the ecosystem and the romanization which is another feature of interest for the climate so long story short if you consider the plankton you could see that you could predict something about the climate using the omics knowledge and you could see that the plankton are not equivalent everywhere so we have provinces to consider and so this is something of interest because using this kind of knowledge you could predict hot spot for the climate because especially because we have also another kind of knowledge which is the satellite images that you could have from the ocean as you could see from this picture the ocean they don't have the same colors everywhere and so you kept this particular change of colors using satellite images what we propose in this project is just to combine omics knowledge and satellite images using machine learning prediction the goal is to predict the presence absence of important genes to understand the climate using satellite images this has been done already using key functional organisms but the idea is to do something using the full quantity of omics knowledge available and using a lot of satellite images that you have so far the process and the challenges are mainly the fact that the data from omics are compositional so we have to design very elegant machine learning approaches and we have also to validate what we will predict and this is the goal of using the tarah mission microbiome expedition and the CODOS project so as a wrap-up the project COPASS is to define and to identify key ocean planktonic areas this is a new definition of protected marine areas because this is the protected marine areas that will move along the season and this is a definition of the protected marine areas that is driven by omics knowledge and artificial intelligence so the challenges that we have to perform and to succeed to better understand the biology of this particular hotspot and the areas we have to denilitate areas that encompass the hotspot using satellite images using statistical learning soon we have this you can learn a machine and this machine could be plugged on live streaming data sets that came from the satellites and the idea is to design a procedure that will be useful for the decision makers like where to protect some areas in the global ocean where this is not necessarily interesting for the sake of climate so thank you very much that was my presentation about the COPAS project we have a lot of challenges ahead but we are very confident that we could succeed by using the latest technologies from computer sense and from the omics side which is very exciting for the sake of climate and thank you very much the cooperation that exists between both countries allows to and implement the better the measures adopted in the agreement of Paris It's an honor for me to participate as Consejero of Cooperation and Action Cultural in the first stage of TARA Microbiomas the third trip to TARA for chilenas The expedition scientific Microbiome with the invisible of the ocean has the most nobles tareas to recaudar datos científicos que permitan entender mejor los efectos del cambio climático en sectores a menudo desconocidos En el contexto sanitario TARA fue sin duda una de las raras expediciones que pudo llevarse a cabo A pesar de los vientos contrarios estos argonautas emprendieron un viaje de tres años y ya zarpan hacia el Atlántico Una expedición científica de ese alcance es sin lugar a dudas una aventura humana y quisiera aprovechar de esta última escala en Iquique para dar lugar a los agradecimientos desde luego a los tripulantes a todos aquellos además de los científicos que hacen posible la investigación sin olvidarme de los organizadores del equipo TARA en su conjunto también a todos aquellos y aquellas que han desde la embajada cumplido su función de enlace como la Cancillería incansable apoyo de los Ministerios de Ciencia Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente para que esta misión pueda realizarse en las mejores condiciones los profesores quienes han trabajado para que niños y jóvenes del jardín hasta el final de la secundaria puedan aprender sobre la relación entre clima y océano quiero darle las gracias al igual que lo infinitamente pequeño el microbioma desempeña un papel fundamental para el clima global la expedición solo es posible gracias a una serie de micro gestos de micro acciones y micro interacciones quisiéramos rendir homenaje a las miles de personas invisibles a simple vista que operan detrás de la ligereza de la goleta esta aventura es el resultado de una colaboración internacional muy sólida en la que se destaca la cooperación entre Chile y Francia respeto a múltiples asuntos la expedición solo tiene sentido si es un nodo con la ciencia con lo político con la sociedad al timón los investigadores nos guían en el frente científico del nexus clima océano las 3.500 muestras recolectadas estos últimos meses nos contarán de las interacciones entre el ecosistema terrestre y el ecosistema oceánico entre los humanos y no humanos pero también nos hablarán del científico de Francia en Sudamérica y que están involucradas 36 instituciones internacionales y 9 instituciones chilenas también nos inspirarán sobre cómo fomentar una investigación interdisciplinaria si bien la COP 21 incluyó por primera vez la cuestión de los océanos en la agenda internacional sobre el clima gracias a la firma de la primera declaración because the ocean sabemos que ahora se abre una lenta vía de negociaciones para la toma de decisiones políticas que integren el nexo clima océano para proteger la biodiversidad de camino a la futura COP de Glasgow participaremos de las acciones para que se pueda abrir una década del océano si queremos acelerar debemos seguir abriendo las velas y crear el nexo con la sociedad y particularmente con los más jóvenes la preocupación pedagógica está en el corazón de la acción de Tara la embajada de Francia en Chile ha estado particularmente activa con acciones de mediación a la distancia cientos de jóvenes estuvieron a bordo del navío numerosos estudiantes de francés compartieron con el escritor francófono Wilfried Sondé con una bitácora poética durante su residencia de escritura a borde de Tara son gotitas de agua para encontrar hoy y mañana soluciones para adaptarse al cambio climático y mitigarlo la expedición Tara es sin lugar a dudas uno de los proyectos más bellos que apoyamos desde la embajada de Francia por lo que transmite porque nos permite descubrir la importancia que tienen los océanos en la vida del planeta porque el barco surcando el océano es una imagen muy potente para nuestro imaginario y para el de los jóvenes ahora bien se abre un espacio tiempo para analizar negociar antes de firmar dejar que procesen los conocimientos a esa altura la expedición plantea más preguntas que respuestas nos invita a seguir siendo curiosos abiertos a lo inesperado innovadores en nuestras hipótesis nos propone mantener un espíritu de aventureros que siempre tuvieron los científicos y las científicas más reconocidos ya es tiempo de despedirnos de Francia hasta que regrese en unos meses por los mares antárticos y ya en febrero por las aguas chilenas quiero desearle a la goleta tara bon bon agradecemos a todos y todas los que nos acompañaron hoy y desde ya los invitamos a seguir aprendiendo a compartir con todos los que puedan sus conocimientos para generar conciencia expandir su curiosidad y sumarse a esta comunidad que a través de la ciencia la investigación y la política pública quiere aportar e influir en generar mejores respuestas que nos permitan construir una sociedad más sustentable y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.